Bien y bien y bien, mis pequeños y grandes drugos. Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Ya sabéis que esta serie de vídeos, como es exclusiva para los miembros del canal, que son los que apoyáis económicamente, me chaméis el canal, quiero que sea muy personal, muy especial, muy distinta. Imagino que ya estáis notando que se ve muy raro, que no se ve exactamente como se suele ver los vídeos, ni tampoco se oye como se suele oír, porque ahora mismo no estáis viendo mi imagen habitual grabada con la webcam que utilizo, ni con el micro que utilizo, sino que estoy utilizando el teléfono móvil por una razón, porque si cojo el teléfono móvil ahora mismo con mis manos, os puedo mostrar, aquí estamos, os puedo mostrar mi setup, es decir, el sitio en el que grabo, cómo grabo y ese tipo de cosas. Si veis que estoy mirando para acá es porque veo mi cara y si miro para acá os veo a vosotros, pero claro, me sale más natural mirar mi propia cara para ver qué cara estoy poniendo que lo otro. Bueno, estoy usando otra vez la cámara interna del teléfono, que es nuevo, por cierto, y también quería que viese esa Doraemon de fondo, porque así como que es todo más las realidades, que es tal como es. Así que os voy a mostrar mi setup, el sitio en el que suelo grabar, que es mi pequeño despachito, mi pequeño templo en el que yo trabajo, y para que veáis exactamente cómo lo tengo montado, porque me imagino que muchos lo habéis preguntado, cómo te lo he montado y tal, ¿no? Así que lo vais a ver ahora mismito. Yo creo que le voy a dar... Ay, ya no se puede dar la vuelta sobre la marcha. Tengo que dar la vuelta al móvil. Vale, pues lo vais a ver así. Vale, pues aquí delante tenéis exactamente cómo tengo montado el asunto, ¿no? O sea, podéis ver el... Bueno, de hecho, voy a hacer lo siguiente. Así queda mucho más guay. Vale, así, mucho mejor. Vale, así veo lo que estáis viendo vosotros. De hecho, estoy metiendo un poquito el dedo en medio. Sé que no va a quedar muy bien, pero bueno, como es un vídeo especial para vosotros, vale, pues nada, tengo doble pantalla desde hace un tiempo. Esto, lo de la doble pantalla me lo dijo Juan Mide Maggi Madrid. Yo no me lo había planteado, la verdad, lo de la doble pantalla. Y me dijo, sí, es muy fácil de hacer. Yo pensaba que era imposible, ¿no? Pero resulta que es muy sencillo. Vamos a verlo un poquito más de cerca todo, ¿no? Bueno, lo primero, lo primero, el micro, el micro famoso que compré hace un tiempo. Todavía hay gente que nos comentaba que dice que el micro que se oye muy mal y tal, ¿no? Es un micro de los mejores que hay del mercado. O sea, que tiene que oírse, vamos, prácticamente a la perfección, ¿no? Debería oírse este micro, el micro RODE NT, creo que se llamaba, ¿no? Es un micro muy bueno y que costó una pasta. Vale, luego la primera pantalla, esta pantalla que tengo aquí, es una pantalla viejísima de marca Yuraku, marca Super Wargindonga, que compré en el Miriamar de hace un montón de años con un equipo que me compré, pues yo qué sé, yo creo que era Pentium 4 o algo así, o sea, hace muchísimos años, ¿no? Y la pantalla venía con ese monitor, o sea, con ese ordenador, era una pantalla de 21 pulgadas, cuando hace unos años no había pantallas de 21 pulgadas, era un pantallote, no de mucha, no de muy buena resolución, pero bueno. Esta es la webcam, que donde tenía puesto el móvil era justo aquí encima del ordenador. En esta, encima de este ordenador siempre tengo, siempre tengo cosas puestas. De hecho, si os fijáis, hay como cosas de pegamento, porque he ido pegando ahí, pues, a lo largo de los años, para historias y para cosas, pues, micros y cosas por el estilo, ¿no? Veis, la webcam es una de las cosas que quiero cambiar próximamente, porque esta es una webcam, ¿de qué marca es? Es una marca, es Microsoft, es una webcam buena, pero es una webcam buena de 30 euros, claro. Entonces quiero poder grabar en 4K, no vale tampoco mucho dinero por lo que están mirando, así que es una de las cosas que añadiremos próximamente al canal, será una buena webcam. Bueno, estáis ahí leyendo mis correos, pero tampoco hay nada extraño. Vale, esta es la segunda pantalla, esta la compré las navidades pasadas. Esta segunda pantalla, que es una HP, y como podéis ver ahí, tengo el Discord abierto, siempre tengo el Discord abierto, ¿no? Si minimizamos la pantalla, por ejemplo, si minimizamos esta misma, para que lo veáis, si minimizamos la pantalla de la izquierda, pues un dibujo que me mandó un fan. Este dibujo creo que aún no lo he usado en ningún vídeo, pero tengo pensado utilizarlo en un futuro en algún sitio, así que ya lo veréis dentro de un tiempo, supongo, en alguna cosa, que es como una especie de versión del dibujo de las camisetas. Muchas gracias a quien me lo envió, me lo envió por Instagram, y ahora mismo no recuerdo el nombre, lo siento, pero a ver si lo menciono próximamente. Vale, otra cosa súper característica del canal, ¿verdad? Es el tema de los cascos. Los cascos estos, unos Corsair estos, me los compré porque leí que eran muy buenos, es cierto, son muy buenos, la verdad es que son muy buenos cascos, ojalá me pagas en publicidad por hacer estas cosas. El caso es que son Bluetooth, son muy cómodos, por aquí siempre tengo mis cables sueltos USB para conectar, yo qué sé, teléfono, cascos, cargar, ese tipo de cosas, y siempre tengo todo por aquí montado. Bueno, pues eso, por aquí si os fijáis un poquillo, veremos un poquito algunas cartas. Actualmente ya sabéis que me estoy deshaciendo un poco de mis cartas Magic, entonces estoy viendo algunas, y bueno, pues por aquí, si nos fijamos hay algunas cartas, ¿no? Algunas cartas, esta fijaos cómo está, no sé si se va a ver bien ahí, ahí está. Esta está destrozada, está como mordida por un perro o un gato por la parte de arriba. Pero vamos, es una, es nuestro Unisalien's Foil, o sea que bueno, mola, en cualquier caso. Bueno, sí, siempre hago de ver. Y vamos a cosas chulas, ¿no? Ya he visto el setup, tampoco tiene mucho misterio. Utilizo un ratón, por cierto, el ratón que utilizo, antes utilizaba un ratón gamer, pero pasó mejor vida, pillé una mala racha de derrotas, y ese ratón murió casualmente, no sé por qué, con la racha de derrotas. Así que, uy, que se me va, tengo un ratón Xiaomi, Bluetooth, que no es que sea súper cómodo, la verdad es que no es gamer ni nada de eso, pero funciona muy bien, muy preciso, y ya, otro chisme más Bluetooth, ¿no? Para al final intentar usar la menor cantidad de cables. El teclado es un teclado normal, no es... Es un teclado retroiluminado, como yo muchas veces trabajo de noche, a oscuras, me gusta trabajar a oscuras, pues necesito un teclado retroiluminado para poder escribir bien y no tener mucho problema. No es mecánico, como iba a decir, no es un teclado caro tampoco. Sí, realmente no tengo muchos chismes caros. Los cascos sí son caros, que valieron unos 100 euros o así. El micro también es un micro caro, pero es por la calidad de la grabación que es importante, ¿no? Esperamos lo demás, ratón de 15 euros. El teclado creo que costó 20 o 30, nada más. Este monitor no es caro. Este monitor, el monitor que compré estas navidades pasadas, pues yo qué sé, costaría 100 o 150 euros o algo así, ¿no? Bueno, lo de las cartitas que decía... Y aquí vamos a cosas muy chulas. Fijaos lo que tenemos por aquí. Bueno, aparte, hay muchas cosas ahí, hay muchas cosas. Lo primero, está esto de aquí, que es una figura de Kiki Jiki. Hace muchos años, cuando salió el bloque de Kamigawa, hace muchísimos años, sacaron unas figuras. Había tres. Estaba el Kodama Árbol del Norte, que no la tengo. Estaba Kiki Jiki. Creo que el nombre de Kiki Jiki... Uf, no me acuerdo cómo se llama. Kiki Jiki, vamos, en general. Este de aquí. Y luego este de aquí, que es Meloku. No sé cuál de los dos era el rompe espejos. Creo que era Meloku. ¿Se me ve, no? Vale. Por aquí tenemos a Rick Flair. El mejor luchador de la historia del wrestling, ¿vale? Tengo ahí la cifra sin abrir, es de los años 80. Si no es de finales de los 80, es de principios de los 90, pero vamos, por ahí anda. Tiene muchísimos años. Rick Flair, si lo queréis buscar por ahí el mejor luchador de la historia, buscadlo, Rick Flair, una leyenda viva del wrestling. Y bueno, y eso es una figura de barro en la que salgo yo ahí. Este soy yo y esta es mi mujer. Una cifra de barro que hice hace un montón de años y fue una cosa súper curiosa, muy graciosa, ¿no? Aquí encima tenemos a Rick Ruth, el cariñoso. Lo llamaban aquí en España, por si os suena. Y aquí, custodiado por el gato de los tesoros, ahí está, las dos cartas de premio del torneo MagicBlockTK. El Zotsis Foil y el Fatal Puss Foil, que están custodiados por ese gatito. Y por Jack de Cuento de... Bueno, de... De Pesadilla antes de Navidad. Iba a decir Cuento de Navidad. Ahí se me ha ido. Vale, poco más que mostrar realmente por esta zona, ¿vale? Ya digo, simplemente, pues eso. Ah, sí, lo que os voy a mostrar, muy interesante. El tema de la iluminación. El tema de la iluminación... Ahora, esa es la colección de pins de mi mujer, que tiene una colección de pins bastante chula. El tema de la iluminación... Ahí lo vais a ver bien. Tengo ahí puesto en el techo de esa manera, porque la verdad es que tampoco he querido hacer mucha instalación, ni mucha obra, pero podría colocar el foco un poquito mejor, bien colocado, pero además de momento está ahí súper puesto, simplemente enchufado. Y esta iluminación, súper... Voy a dejar de cegaros con la iluminación esa. Hace que todo se vea bastante bien. Creo que una de las cosas buenas que tienen mis vídeos es que, aunque me ha costado tener un audio bueno, creo que ahora el audio es bastante bueno, la iluminación sí que es bastante buena. Bueno, si miramos, vamos a pasar por aquí. Aquí tengo un poquito peor iluminación, porque no da los focos principales. Bueno, pues nada, mis libros de economía. Ya sabéis que yo soy economista, me dedico a dar clases de economía, y bueno, una parte muy importante de mi vida ha sido estudiar. Estudiar y luego pues dar clases. Así que aquí hay un montón de libros de economía que todos me los he leído. Quizás no enteros, pero algunos de estos libros tienen mil páginas o más, incluso alguno de ellos, y son libros que si no me he leído enteros me he leído muy, muy buenas partes. Aquí hay una pila de cartas, típicas cartas que voy acumulando de las presentaciones. Por eso, como podéis ver, muchas de ellas tienen fundas, fundas azules, fundas verdes, fundas blancas, porque son de presentaciones de torneos, que es prácticamente lo único que juego ya últimamente de Magic Presencial, y las voy acumulando ahí. Y bueno, aquí están mis dos libros, los que escribí yo. Mi libro de macroeconomía, que es el amarillo, y el libro de microeconomía, que es el libro gris. Si os gusta la economía y eso, o estudiáis economía, ya sabéis, preguntadme lo que necesitéis, que a lo mejor os puedo echar una mano. Vale, por aquí están las CPUs. Mis CPUs que hacen un montón de ruido. Y de hecho, uno de los problemas del audio que he tenido esto este tiempo... A ver, ¿por qué no consigo que esto se haga bien? Vale, uno de los problemas que he tenido estos años con el tema del audio ha sido que estas dos CPUs hacen muchísimo ruido. ¿Por qué? Pues porque tengo bots del Magic Online. Si sabéis un poquito de Magic Online, sabréis que el Magic Online se puede comerciar, ¿vale? Se puede comerciar con las cartas, se pueden comprar y vender. Hay una moneda virtual, digamos, de Magic Online que se llaman tickets, ¿vale? Normalmente los llaman tics, pero vamos, tickets para ser más correcto, que equivale... Cada ticket vale un dólar, más o menos. Y bueno, a través de esos tickets se pueden intercambiar las cartas como si fuese una moneda virtual. Entonces yo tenía unos bots que compraban y vendían cartas digitalmente. Pero ese mercado acabó muriendo. Así que hoy en día el audio de los vídeos ha mejorado bastante porque una de las dos CPUs está apagada. De hecho, está apagada la que más ruido hacía. Seguramente no porque fuese más potente, sino seguramente porque gastaba... O sea, porque tenía algún ventilador ya estropeado. Pensad que estas las uso a modo de servidor, estas dos CPUs. Son 2 y 7 con 64 GB de RAM cada uno. Y como digo, lo más normal es que estuviesen 7x24 funcionando las 24 horas del día los 365 días del año, ¿no? Voy a cogerlo de este lado porque así no tapo el micro que creo que lo está tapando en algunos momentos. Entonces, bueno, lo taparé y ya está. Que si no, no puedo agarrarlo bien. Aquí más o menos se ve. Y bueno, pues este es mi setup. Este es mi pequeño templo. Os podría mostrar un poquito más el otro lado. Venga, ya que estamos os enseño toda mi casa. Y así veis un poquito... Conocéis a... Perdón, que yo creo que el tema de haber puesto la cámara interna me está perjudicando para grabar hacia afuera. Si veis que hay mucho movimiento y tal, lo siento. Es que soy un poco manazas. Vale, aquí tenéis a toda la pandilla. Son los típicos muñecos de peluche que tenemos. El otro día alguien me preguntó por el Doraemon. A Paco me dijo que si se lo regalaba, pero dije, no, que es un regalo de cumpleaños que le hizo a mi mujer hace muchos años. Un Doraemon ahí súper grande y súper cabezón. Son peluches. Ah, mira, una cosa que no... Que no os he mostrado la silla. Tengo... Sí, también tengo una buena silla. Me compré una buena silla. Realmente fue a raíz de escribir los dos libros. Cuando escribí los dos libros, me pasé muchas... Imaginad, me pasé muchas horas aquí sentado. O sea, tenía una silla mala, ¿vale? Y entonces al poco tiempo de escribir, de empezar a escribir los libros, me encontré con el problema de que me sentía muy incómodo, me empezaba a doler la espalda. O sea, imaginaos la cantidad de horas que hay que estar escribiendo y eso. Entonces me compré una buena silla para ello. Ya me compré una silla gamer, lógicamente, que al fin y al cabo estoy todo el día jugando. Y me compré un teclado mecánico que también sucumbió a una mala racha de derrotas. Un teclado mecánico bastante guapo. También retroiluminado para escribir por la noche. Bien, tranquilamente. Ese teclado murió y aprendí que no me debía gastar mucho dinero en teclados y en ratones, porque acababan muriendo fácilmente, ¿no? Entonces, como os decía, tenemos aquí la silla gamer y los peluches que se ven al fondo siempre de los vídeos, ¿no? Y luego, pues por aquí arriba, pues está lo típico. Colecciones de DVDs o de CDs. Si os gusta el Hardcore o Thunderdome o lo que sea, pues hay una buena colección. De hecho, hay como dos filas detrás de CDs y tal. Creo que no tengo ni un solo reproductor de CDs ya en casa. Y, bueno, algunas pelis warindongas. Era yo bastante fan de las pelis de Aki-chan. Ya no tanto, ya no las veo, pero bueno, en sus tiempos. Y ahí, pues algunos luchadores, si sabéis un poquillo, ahí tenemos a Triple H, a Shawn Michaels, a Undertaker... Y nada, ese tipo de cosillas. Ah, y por aquí, no sé si se está viendo bien. Pero si quitamos la taza esta, tengo una foto ahí de luchador con mi compañero, con el que fui campeón de parejas, con mi compañero rookie, hace unos años. Ahora estoy bastante más en forma. Cada año, la verdad, es que estoy más en forma. No es por fardar. Es simplemente... Es un hecho. Cada vez estoy bastante mejor. Cada vez entreno más, lógicamente. Me tiro muchas horas a la semana en el gimnasio. Bueno, pues nada, esto es todo. O sea, quería hacer algo especial, algo personal. Y mi setup, a ver, donde yo vivo, trabajo, lo que sea, mi casa, es algo más delicado de mostrar. Entonces, mostrarlo así en el canal, lo pensé incluso, no hacer un vídeo con todo esto. Pero dije, vamos a hacerlo un poquito más exclusivo, solamente para miembros, que somos... No sé cuántos somos ahora mismo, ha crecido bastante. Pues como 40 o 50 miembros, un montón. Muchas gracias a todos por hacer los miembros y por el apoyo económico al canal. Me estoy planteando dedicarme a ello, pues casi... Casi de forma ya profesional. O sea, no es que dé dinero como para vivir de ello, pero empiezo a dar algún dinerillo y digo, bueno, pues si dedico algunas horas más, algún dinerillo más dará. Y yo como al final me voy dedicando un poco a lo que va surgiendo. O sea, profesor de economía de universidad, pues eso. Escribo libros, pues escribo libros. ¿Qué ahora me tengo que hacer youtuber? Pues me hago youtuber. De hecho, ya tengo un canal educativo bastante importante que se llama solopapeliboli.com, que es de microeconomía y macroeconomía de YouTube, que también en su día funcionó bastante. Luego lo rehice desde cero. O sea, lo rehice... O sea, llego a 15.000 suscriptores o algo así y lo rehice desde cero, empecé un canal nuevo y ya tiene otra vez 11.000. O sea, son canales que en su momento pues crecieron y que han sido relativamente importantes. Y bueno, pues aquí vamos a terminar por hoy. Hoy llega un poquito más tarde el vídeo, lo siento, pero es que se me ha acumulado un montón de movidas esta semana. Totterías al fin y al cabo, porque es lo único que hago, tonterías. Tonterías entre comillas. Pero bueno, al final lo tenéis, ¿vale? A ver si la semana que viene, el viernes, lo tenéis más tempranito. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.